Andy, en otros temas me gustaría preguntarte, hablando de tu hija, que si se hizo viral unas declaraciones que hizo en donde aseguró que iba a dejar la preparatoria y que quería sentirse libre, no sé, aclarar tal vez eso. Sí, bueno, ya sabes que a los encabezados les encanta provocar, ¿no? Y tristemente les gusta provocar de manera negativa. Ella en esta entrevista, no sé si la viste, lo que ella plantea es que, bueno, ahorita viene telenovela, también estarás combinando una preparatoria con ocho meses ausente, pues no funciona muy bien. Entonces, Nina es una niña que de cada año donde salía, recibía reconocimientos, es una muy buena alumna, pero si no estás presente, pues ¿cómo? Entonces, lo que va a hacer es prepararse para presentar, no sé si saben, del Ceneval, que es este examen en donde se preparan para los tres años, o por lo menos lo que a ella le resta, este, de preparatoria, y, o sea, no es como que no le importe, simplemente por cuestiones de trabajo, pues esto la hace sentir más libre, sin, o sea, no es me quiero sentir libre de no me importa, sino la hace sentir más libre en el sentido de que si estás trabajando, haciendo novela y tratando de sacar adelante la prepa, pues te sientes hasta acá, estresada, muy nerviosa, ella quiere hacer las cosas bien, y esa es una decisión que nosotros apoyamos precisamente porque sabemos que, pues es casi imposible sacar una prepa mientras estás seis meses fuera, ¿no? Y aparte que es una opción, ahora el Ceneval, justo muchos mexicanos acaban así la prepa, y hasta la universidad en otros casos. Exacto, o sea, ella lo que quiere es eso, terminar la prepa, es una niña inteligente, es capaz, es estudiosa, es cumplida, comprometida, tiene muchos intereses de prepararse también en cuestiones de su carrera, como, como actuación, y ella hace música, o sea, entonces, bueno, va a poder dividir su tiempo, pero sin dejarlo a un lado, porque su interés también es irse a estudiar carrera tal vez a otro lado, entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ante, pero tus hijas siempre han sido muy centradas, ¿no?, en lo que quieren, y siempre han luchado por sus sueños también, Mía, por su parte, pues no descansó hasta tener ya su producción junto a su papá. ¿Cómo ves esta parte de que la gente aplaude mucho eso de ustedes y de sus hijos? Te digo la verdad, creo que al final lo que los niños ven casi siempre en casa, pues es lo que de alguna manera siguen, no todos, pero sucede, y en este caso, bueno, pues cuando empezamos a ver que les gustaba esto, que esta es su pasión, actuar, cantar o hacer música, pues decidimos darles las herramientas, ¿no?, si tú ves un chiquitito que en su casa lo ves que le patea muy bien al balón y que le gusta y le sirve, pues hay que darles herramientas, creo que los seres humanos seríamos más felices si todos nos dedicáramos a lo que nos apasiona. En este caso, bueno, pues sí, son niñas que sin duda están preparadas, que han sido apoyadas por nosotros para que luchen por sus sueños, para hacer su mejor versión, siguen preparándose. Mía hoy, por ejemplo, estrena La Mala, que es un sencillo que está padrísimo, es una bachatita deliciosa, y bueno, pues ella sigue luchando, o sea, esta carrera y esta vida no son fáciles, y bueno, pues por lo menos hay que intentar, intentar conseguir nuestros sueños. Si no logramos determinadas metas, simplemente la lucha por obtenerlas nos hace mejores, ¿no? Gracias, Andi. Gracias, chicos. Gracias por sus felicitaciones. Que se les regrese todo lo que ustedes me desean multiplicado. Muchas gracias. Gracias, amores. Gracias.